En total, en estos nueve meses de funcionamiento del programa se han regularizado más de un millón 47 mil vehículos. Asimismo, se han obtenido recursos por más de dos mil 600 millones de pesos y como fue su instrucción, los mismos serán destinados para la pavimentación de las vialidades donde se aplica el programa. En algunos municipios ya se está haciendo. Al momento ya se han validado con las entidades más de mil 700 millones de pesos, como está en esta gráfica, y se han pagado 676 millones 100 mil pesos. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento de corazón a los gobernadores de los estados participantes y a sus equipos, a instituciones como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Consejería Jurídica, a los hombres y mujeres con vocación de servicios que han hecho posible el éxito y la buena acogida de este programa que usted concibió, señor presidente, para este país. A los compañeros y compañeras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Registro Público Vehicular, así como al Secretariado Ejecutivo, que asumieron esta encomienda con compromiso y entusiasmo y sobre todo a las miles de familias que han dado lo más valioso que todo gobierno puede pedir a los ciudadanos, su confianza.